Sin fronteras con Reina Luna. Una nueva onda de calor brutal y peligrosa pone en riesgo la vida de 55 millones de estadounidenses. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que se extiende de Texas a Mississippi. Los días serán extenuantes, no hay tregua ni en las noches. Es demasiado el calor en la noche. Mi esposo, aparte de dormir con el aire acondicionado puesto, tiene que poner el ventilador de techo. Es muy, muy caliente. Big Ben en el suroeste ha registrado hasta los 119 grados Fahrenheit, calor que provocó la muerte de dos alfinistas el fin de semana pasado. Quienes están expuestos a la intemperie son los que más resienten este nuevo y sofocante calor con temperaturas continuas de tres dígitos. Pero hay necesidad. Don Silverio Mata es jardinero y aunque está enfermo con gripe, tiene que trabajar. Está muy caluroso. Está muy caliente. Para estar trabajando. Sí, tienes que estar agrandando un descanso. De esta nueva onda de calor lo que más preocupa son las noches y las ciudades con mayor humedad. Estamos en el sur de Texas. Es caliente pero también es húmedo y el cuerpo humano tiene diferentes formas para refrescarse y una de ellas es a través de la transpiración, el sudor. Por eso las deshidrataciones comienzan a repuntar. Este martes en el sureste de Texas la sensación térmica ha ido de los 111 a los 115 grados Fahrenheit. Dallas experimentará, de acuerdo al Centro de Predicciones del Clima, seis noches consecutivas en que la mínima por la noche no bajará de los 80 grados Fahrenheit. Un mínimo de 10 años a un máximo de cadena perpetua en prisión federal enfrenta a Juan Posas, ex agente de aduanas y protección fronteriza, encontrado culpable de tráfico de cocaína y de conspirar para hacerlo. Posas fue condenado en la Corte Federal de McAllen, pues permitiría que un sujeto pusiera en su vehículo una caja con 20 kilos de cocaína, aunque la defensa intentó convencer al jurado de que el ex agente había sido engañado. Sin embargo, había pruebas suficientes para condenarlo. Para ser más eficientes los recursos públicos, la legislatura 65 autorizó al gobierno de Tamaulipas a reestructurar la deuda estatal por un monto de 13 mil 6 millones 794 mil 49 pesos. El diputado Juan Vital Román mencionó que entre las ventajas del refinanciamiento se encuentran mejores plazos y mejores condiciones financieras. Liberan parcialmente las garantías otorgadas, pues actualmente hay porcentajes elevados de participaciones federales. La presente solicitud perfeccionará el sostenimiento que requiere la administración pública para cumplir con sus obligaciones y contribuir a mejorar la calidad de vida y los servicios prestados al pueblo tamaulipeco. Está usted bien informado. Buenas noches, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.